¡Suscríbete! Ya iré a encerrar, lo digo para que luego no se escuche plin, 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 ¿me entendéis? Pero eso, realmente tengo en mente también debates, ojo, muy importante. De hecho, tengo en mente varios debates, por eso le he dicho a Minardo para debate. Por cierto, Galvan, si eres de verdad extrasegista de corazón, mi ideología cada vez se está acercando más a la tuya. Lo que pasa es que ya te digo yo que estoy en contra de eso de lo de soldado campesino y todo eso. Pero mis posturas se están acercando mucho, de hecho me considero ahora mismo totalista, o sea, me considero que mi movimiento absorbería al tuyo. Y también absorbería a los nacionalbolcheviques y demás. Ojo, nacionalbolcheviques alemanes, no nacionalbolcheviques rusos. Le vamos a seguir dando. Es que quiero terminar el juego, si es posible hoy mejor. El viernes haremos directo. Y ya el sábado me lo voy a tomar libre, yo creo, eh. Si no terminamos hoy, terminamos el viernes, vamos. Y aquí ya era para empezar con la principal. O sea, esperar, pero si era amanecido, o sea... Hola, señor Ollivander. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto. Sí, el profesor Figg me envió una lechuza para avisar de que vendrías. Fue un tanto críptico. Dijo que necesitabas una varita especial y que me proporcionarías los materiales. Sí, señor. Aquí los tengo. Cielos, es impresionante. Un diseño excepcional. Voy a ser sincero. Jamás había confeccionado una varita así. He reparado varitas rotas, claro. Pero esto es algo completamente diferente. No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído. Veré qué puedo hacer. Está hecho. Debo advertirle que nunca había visto una varita así. Mi sospecha, como el profesor Figg insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. Dudo que le interese para otra cosa. Entiendo. Gracias, señor. Habrá solverla a este y poco más, Serano. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ben, dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabe Runrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... ¿búsqueda mutua? No sé de qué hablas. ¿Ese almacén es mi derecho natural? Charles Rookwood no habría querido que te acercases a él. ¡Qué arrogante! A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. El secuestro. No te vas a arrepentir de haber salido de la escuela. ¡Espulso a un cerdos al vacío! ¡Arocio! ¡Rodillas! ¡Incesivo! ¡A falta un que no operamos! ¡Me cobraré tu vida antes de que seas consciente de lo que pasa! ¡Cruzio! ¡Cruzio! ¡Por favor! ¡Protemos! ¡Haztome! ¡Incesivo de los que se acuerdan! ¡Inferio! ¡Revárame! ¡Comprindo! ¿Lo impuye también la corriente? ¡Cruzio! ¡No sabía que no estaría! ¡Es! ¡Protemos! ¡Driendo! ¡Muensivo de la ingeniería! ¡No piensas a rir! ¡Driendo! ¡Infarad! ¡Comprindo! ¡Solo estoy calentando! ¡Cruzio! ¡Cruzio! ¡Hola, Lubin! Es que justo has tenido que poner la canción, vamos Un momentazo Para ser tan joven Me lo cargué con el lavado a cadabras Esto ya está un poco más interesante Estos tipos no volarían Dominio de la varita No me lo puedo creer El reinado de Rukvud ha acabado por fin Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas Y contarle a Fik lo que ha pasado Lo lamentaréis cuando no es Seguro dispuesta va a encarnarse un monje Se acabó el furtivismo Vale, está al otro lado Aquí está Atadura tercera Nivel 3 No podemos Qué putada, ¿no? Aquí habrá que vender mucho Mucho, mucho Oye, si se escuchó el Arriba España Se escuchó Yo lo he escuchado El Arriba España Arriba Tu, 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 tu O sea, lo he escuchado Lo he escuchado Por cierto, Lubin Dentro de unas Dos horas Y treinta y cinco minutos Aproximadamente Te recomiendo que vayas a mi canal Del cruzado de reverso Más o menos por esas horas Ya te lo digo Vale, pues esto está hecho Misiones Que luego dice la Nati y tal Nada, lo que vamos a hacer primero es Es vender Pero la misión principal es Esta la hemos hecho Con el rabo casi O sea Hemos cogido ahí Y Y ala, o sea Aquí quiero vender ahora Aunque que me Me dio raro el internet Y yo no lo escuché Pues lo he escuchado Te lo digo yo Que se escucha Arriba De hecho He hecho Lo justo Para que no vuelva a pasar eso De que tenga que devolveros los puntos O sea Que se escuche sí o sí Lo único que sí Es que lo he puesto más caro Para que no No lo uséis tanto Cabrones Porque luego Todavía me acuerdo El día ese del spam Tío O sea Es que fue spam 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 No podemos comprar No podemos comprar Animales Estaría divertido Pillar Sería Estaba por aquí Arriba la mujer Estaba por aquí Ah mira Aquí está la tienda Esta Es aquí Vamos a ver Si venden Es que quiero Eso Lo de Un Un Fopper Quiero comprar Bueno Comprar Conseguir Un placer Volver a verte Por aquí Vuelve Rebellion Tengo que ver Donde puedo conseguir Un Fopper Lo digo de verdad Me encantaría Vas a reír a Franco en tu canal Más o menos Fuera de coña Si te gusta Franco Esta noche Te lo recomiendo Que vengas Lo digo de verdad No en plan coña Te lo recomiendo En mi opinión personal O sea Puede Puede sonar fumada Pero Testras Eso si Es humor y parodia No va en serio Lo digo por si alguno Me viene luego Cruzado Porque apoyas Apoyas el comunismo Y el franquismo Lo digo por si acaso Pero Se viene fuerte De hecho He pensado En ponerlo en Twitch Para enseñarlo O sea De que vosotros Porque me veis Y tal Y eso Que podáis verme Primero Pero luego Claro Es que dije Es que claro Si me Si nos ven En plan Esto en Twitch Es que el problema Está de Lo que puede Post Que no Que bueno Puede haber problemas Con el tema copyright Y que pueden tomarlo Como dedito de odio Y no No quiero eso O sea Por eso En Youtube Estoy más cómodo Porque en Youtube En Youtube Bueno No creo que sea Malo No Negativo No sé No sé Cómo considerarlo A ver Son rarísimos Por lo tanto Tiene que estar A lo mejor En la costa Esta Moncalf Aquí que hay Escarbatos Franco me da igual Soy apolítico Solo que lo uso Para molestar a los españoles Como el tema del oro Eh Más o menos Más o menos Kensals Hostia es verdad Tendría a lo mejor Que mirar Voy a meterme de nuevo Y asegurarme el nombre Porque ya Tanto que estoy A ver Un Fopper Fopper O lo que se diga Un ¿Dónde estará un Fopper De esos En serio Ojalá hubiera Alguna manera De De buscarlo De que tú Lo pusieras Y Y te van Descartando ¿No? Kensals No Ahí ¿No? Aquí que hay Escarbatos Quiero un Fopper O como se diga Eso Estoy buscando Y no me sale Ningún sitio Kensals No Grandcords Guarida Ahí Alguno De ahí Si que me Interesaría Pillar Popskips ¿No? Más que nada Porque Las más Rotas Las tienen Ellos Popskips Cancels No Era el Flopper Este ¿No? Raro Flopper O como se Escriba Es que lo digo Para tener Las armaduras Lo más rotas Posibles Ay Espera ¿Y aquí? Testras No Es que ¿Dónde estarán Los floppers Tío? O sea O como se Escriba O sea Es que Quiero tener Un flopper O como se Escriba Lengie Quiero Quiero Mira Hoverskamp Esto no Es nuestro Pero mira Ya por lo menos Un nombre Distinto Flopper ¿Dónde están Los floppers? ¿No? ¿Dónde están Los floppers? Espera Es esto ¿No? Floppers ¿No? ¿Ya está Mejor cruzado Más animado Que Estoy triste Pero no Por cosas Deprimentes Sino Es que Me he gastado 80 pavos En En el En el regalo De mi padre Hostia Que vuelven A haber Bichos No me jodas Pues eso Me he gastado 80 pavos En En el regalo De mi padre Que bueno Realmente Os vais a reír Pero Vale 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 Solo quería Ayudarte Todos los que pueda Conseguir Mejor Tranquilízate Lo vas a colaborar Veo Peladios No disimparita Como los machos De verdad A ver Molaría Pero no se puede En el juego Vale Hemos rescatado 4 Es que no Es que esto Era más que nada Para ahora Ir Bueno A Hogwarts Ahí El juego este Es largo No No mucho 40 horas Te lo completas Más o menos Eso sí Secundarias Importantes Y principales Y Alguna que otra Secundaria suelta Si te apetece A ver Aquí quiero soltar A los Floppers Estos Mira Ahí está O sea Pilla Tres machos Y una hembra Es que estos animales Me interesa Tenerlo Lo Lo más Alimentados Y todo Vale No puedo Veámonos Lo antes posible He recibido Una interesante Lechuza De Johanna Víkel Sobre Harlow Nueve Doce Vale Perfecto Ya con esto Vamos Sobradísimos Le he pillado Una camiseta Réplica Del Atlético De Madrid De la Que va a ser La siguiente temporada Bueno Que Está Espoleada Pero vamos Vale Esto está mejorado Este ¿No? Pelo De unicornio Bueno O sea Nos está mejorando La defensa Pero eso Necesitaría Pelos De unicornio Pero bueno Por lo menos Ya esto Ya es una mejora Tener en cuenta Lo único A lo mejor La esta Ahora A ver Ataques Sin reales Al daño Con fringo Los dos Te implica un daño Sípicamente Todos los magos Tienen rojos Te implica un daño Menor Este Si sería bueno Cambiarlo El daño El daño con petrificus Totalus Pero si el petrificus Te mata de un golpe Y si no te mata de un golpe Te Aumentas El daño Incendio Es que la mejor Tampoco es que sean Patrinar cohetes A lo mejor Sería seguir mirando Cofres Y encontrarlos De nivel 3 Pero vamos Por el resto Y esto Hay más De esto Hay los ópalos Hay fertilizante Más plantas Es que realmente Con las imperdonables Mejoradas Vas bien De hecho Ni necesitas Los hechizos Estos Que os enseñe De Ah Si lanzas No sé qué Te lanza Es como si estuviera Maldito No lo necesitas Con Tener mejorado Los 3 Y con las habilidades Eso de Si muere Un enemigo Maldito Pues no sé qué No Pues eso Está mucho mejor La verdad Bueno pues La cámara Ay no es verdad Que primero Quería hacerlo de Nati Quería hacerlo de Nati Es que Son las secundarias No pero en mi caso Eso no es reírse Sino más Más eso El tema De que realmente Es como Un palo Gorzo Porque vamos Quería ahorrar Y es como Sorpresa Ay No primero hagamos este Este va a ser hablar O no Venga Ya que es hablar Hagamos primero este Y así vemos Qué pasa con Poppy Vamos al gran comedor Y listo Pero eso Y de hecho Me he pillado Una para mí Y Y como Era si pillabas dos Te regalaban una He pensado en un colega Y como Si o si Sé que me acaba Invitando a sus cumpleaños Aunque no nos vemos Luego en todo el año Ojalá nos podíamos ver más Pues Ya le tengo Pendiente al regalo Porque decían Que te daban una de regalo Pero tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque digo Es que Es una página china O sea Es mi problema Que tengo miedo De que pueda Luego estafarme O cualquier cosa Veo que Dorran Ha logrado Que dejes a los Snidgets Solo los centauros Pueden evitar Que caigan en manos De los furtivos También Quería darte las gracias Cuando los furtivos Nos emboscaron Me Consoló No enfrentarme A ellos a solas Claro En eso se basa La amistad ¿No? Sí Supongo Me alegra Que vinieras a Hogwarts Este ha sido Mi mejor año No quiero Que se repita Lo del centro Colacuerno Pero Sí que me ha gustado Las tres escobas No esperaba Que fuese tan acogedor ¿Nunca habías estado En las tres escobas? Antes solía pasarme Casi todo el tiempo Con Hywin Y Lo promocionan Gente que tiene canales Así que Yo sí creo Que son buenas Que les habían regalado Camisas para promocionar Y todo Eso no tiene nada de malo Hywin Hywin Es buena compañía Así es Aunque Empiezo a coger El punto A los amigos Humanos Agradezco Tener a alguien Con quien hablar De mis padres Y mi abuela Y compartir A Hywin Supongo Que aún no has Recibido noticias De tus padres ¿No? Pues no Pero tampoco Le doy más vueltas ¿Tu abuela Sabe que dimos Con los Snidjets? No podía Seguir callándomelo Se lo he contado todo Se enfadó Porque me había acercado A los furtivos Pero luego confesó Que sentía envidia Por lo de los Snidjets Ha sido un placer Poppy Trata de no meterte En líos No sé Si seré capaz Dos veces Nos hemos enfrentado A los furtivos Y las dos Hemos ganado Me da Que me has ayudado A cogerle el gusto Y teniendo a los centauros Como aliados Igual hasta busco Esos líos Deberíamos quedar Para tomar cerveza De mantequilla Quizá Hywin Pueda unirse Que putada Es que lo de las amistades Es una putada Está muy mal hecho Me entristece decirlo Pero está muy mal hecho Está muy mal hecho Las amistades O sea No hay ligoteo Y es como Después de terminar con eso Es como Ya no hay Como que no hay nada Y eso jode Nos queda de hecho La última misión Y ya conseguiríamos La bufanda esta El collar de piedra Teniendo todo El pack De lo de Equipo legendario Y en combate De hecho Tenemos para Protego de nivel 2 Derrotar a Inferis Es que los duendes De hecho tenemos De arañas Y es que Lo de las arañas Encima nos daban La armadura medieval Tío ¿Cómo? Los River Africanos Son los más chungos Cruzados Está fuera de la ley No No entiendo eso Pero bueno No sé Quienes son los River Bueno Ahora sería la misión La de Nati Y a seguir A ver dónde está Nati Entonces mundo O sea Tres mil y pico kilómetros ¿No? Sería O tres kilómetros Es eso Porque nosotros nos estamos metiendo a hacer secundarias Que si ¿No? Ah Servers Los servers Africanos Son los más chungos Cruzados Están fuera de la ley No pero no es un server africano Es chino Chino Lo de las camisas Eso es chino No es africano Acabamos con Harlow Sí Yo creo que lo he matado Ya Acabamos con Harlow No hace falta que lo repitas Acabemos con Harlow De una vez por todas ¿Cuál es el plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel Se preguntaba si estábamos teniendo suerte en la búsqueda de Harlow Sugirió que podríamos conseguir pruebas de un amigo que vive cerca del Cabo Manor Pero nos advirtió que nos mantuviéramos al margen Fue bastante tajante al respecto Exactamente Harlow sabe que salvamos a Archie Y que rescatamos al señor Rave La carta no la envió la señora Bickel, ¿verdad? No lo creo Harlow pretende tendernos una emboscada Solo que ahora llevamos ventaja Nos prepararemos Somos más fuertes que Harlow Y él lo sabe Por eso está recurriendo a este tipo de trucos Tenemos que irnos De acuerdo Acabemos con esto Genial Eh, no No, no De hecho le Decima dos vídeos a Dos vídeos a Te vamos contar a la señora Singer nuestros planes Ya le envié una lechuza para hacerle saber que seguíamos una pista que nos dio la señora Bickel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!